El segundo giro de ingreso solidario fue anunciado hoy por el gobierno nacional y que beneficia a familias de escasos recursos económicos. Paula Osorio desde Bogotá, gracias a nuestra alianza informativa con RPTV. ¿Qué tal? Un cordial saludo, pues avanza el programa ingreso solidario en el país, llegando ya a casi dos millones de colombianos beneficiados. Así lo informó el Departamento Nacional de Planeación. Un subsidio que significa comidas en la mesa, solución de necesidades básicas y un alivio para el bolsillo familiar. Hogares que nunca, jamás habían recibido un giro de parte del Estado, una transferencia en efectivo. Y a partir del próximo 21 de mayo, o sea el próximo jueves, empezaremos con el segundo giro a todos esos hogares. Hogares a los que les cambió la vida por la llegada del COVID-19 al país. Antes de la pandemia me desempeñaba en la parte de publicidad y diseño gráfico. Por la pandemia no hemos podido trabajar. Y sin el dinero del diario, recibir este mensaje de texto cambió la historia. Me puse muy feliz, pues llego en un buen momento, pues como todos en el país estamos pasando una situación muy difícil con la pandemia. Hice un buen mercado para mis hijos y para mi familia. 320 mil pesos que llegarán como caídos del cielo a tres millones de familias en todas las regiones de Colombia. El DNP también resalta que la ciudadanía no debe diligenciar ningún formulario ni realizar ningún trámite debido a que este programa ya realizó la selección de los beneficiarios. E ingresando a la única página web oficial ingresosolidario.dnp.gov.co pueden consultar si fueron beneficiarios. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio.